Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y esto es Mi Jardín Se Come. Hoy les traigo un video espectacular en el cual vamos a hablar del compost. Cómo hacer un compost fácil, rápido y además súper, súper nutritivo. No te lo podés perder. Vamos a verlo. Elaboración de la composta. La composta es un abono muy sencillo de elaborar, que mejora la tierra y fortalece las plantas debido al reciclaje de nutrientes que se produce cuando se descomponen los restos orgánicos. Y podés elaborar compost en el suelo, podés elaborar compost en un cajón de madera, en un contenedor que te permita la circulación de aire. Eso no hay ningún problema. A la hora de usar las herramientas, hay herramientas base, la pala y la tijera de podar para cortar restos que sean muy grandes o muy duros. Primero vamos a formar una primera capa con ramas gruesas que permitan que el aire por debajo del compost pase. No vamos a excedernos de los 30 centímetros de altura, ¿ok? En la segunda capa vamos a mezclar restos de vegetales, cortezas, rastrojos, podas de tallos, ¿sí? La altura no tiene que ser mayor a 20 o 25 centímetros. También vamos a poder colocar cáscaras de fruta, hojas de hortaliza, paja, ramas, podas a serrín inclusive, ¿sí? Después vamos a pasar a una tercera capa, ¿sí? Que vamos a agregar estírcol, guano, mejor si está fresco o semifresco, de 8 a 10 centímetros de altura. Acá podemos meter guano de caballo, de chivo, de vaca, de cordero, de conejo, de gallina y cualquier otro más. También vamos a colocar cenizas y cáscaras de huevo para agregarle calcio y otros minerales a esta mezcla del compost. Por último, vamos a añadirle una capa de composta madura, compost maduro o tierra orgánica o tierra negra o tierra de campo, de finca, de 2 a 5 centímetros. Ahora, ojo con los elementos de la composta, vamos a verificar que no sean sustancias tóxicas. La maleza puede contener semillas y esto puede hacer que invada la maleza el compost, así que cuidado con eso. También, por ejemplo, plantas o frutos enfermos o podridos, carne, huesos, pescados, porque estos producen malos olores y además tienden a podrirse muy rápido. Cuidado con el acerrino, la madera tratada o aglomerado, porque pueden ser tóxicos o traen barnices y demás, hay que tener cuidado con eso. Materiales no orgánicos o biodegradables como el plástico o el vidrio. También el excremento humano o de animales domésticos, carnívoros, debido a que contienen microorganismos que pueden provocar enfermedades. Ahora pasamos al cuidado de la composta. Para que tu composta no se pudra, porque esto puede pasar, principalmente es por una falta de aire, de aireación. Para evitarlo, vamos a remover la mezcla por lo menos una vez al mes. También el exceso de humedad. Bien, hay que verificar la cantidad de humedad de la composta. Tomamos con la mano un puñado y lo presionamos, lo apretamos para probar que no escurra. Si no escurre el líquido y no seca en las gotas, deberías agregar material seco si ves que escurre mucho agua. Si ves que está muy seco y se resquebraja, agregar agua. Si se desmorona, le agregamos agua. La temperatura de la elaboración del compost tiene que estar entre 40 y 60 grados centígrados, dado el proceso de fermentación. Para saber si la composta está lista, vamos a verificar de la siguiente manera. Debería tener un color entre marrón y negro, olorcito a bosque, a tierra fresca. Debería estar fresco y frío al tacto, un pH cercano a la neutralidad al 7 y sin restos identificables de materiales utilizados. Bueno, excepto ramas o piñas o cosas que sean más duras, ¿sí? Cada 100 kilogramos de restos orgánicos podemos obtener 30 kilos de abono. Espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse y activar la campanita. Se preguntarán dónde estoy. Estoy en el campo, así es. Estoy en el campo, muy cerquita de los reyunos San Rafael Mendoza. Un lugar espectacular. Espero que les sirvan, los quiero mucho. ¡Chao!